Última hora. Fuerza ordena la libertad de alias La Gata. La defensa de Nilce López Romero solicitó la suspensión de la condena. El juzgado de ejecución de penas y medidas de Barranquilla ordenó al establecimiento penitenciario y carcelario El Bosque y Alimpec que de manera inmediata el custodio que se encuentra en el lugar del domicilio de Nilce de Rosario, López Romero alias La Gata, y realizar los trámites administrativos pertinentes en la base de datos CICIPEC web para acceder cumplimiento a la suspensión de la pena. Además, se solicitó que se retire el custodio que se encuentra en la casa de la ex comerciante del Chansey. De lo contrario, la Fiscalía y la Procuraduría General investigarían disciplinario y penalmente a las directivas de la entidad. En la última jueza argumenta que el proceso por homicidio que aparece en el juzgado especializado de Cartagena y por el cual el INPEC impidió la libertad condicional está suspendido hasta que la JEP resuelva si acepta o no el sometimiento de López ante esa jurisdicción. A parte del auto 186 conocido por la emisora la FM se lee que en las normas y jurisprudencias de la JEP para indicar que las actuaciones al interior del proceso aludido incluida la medida de aseguramiento privativa de la libertad de la procesada. Además, en el fallo se enfatiza que los órganos y servidores públicos deberán abstenerse de proferir sentencias, imponir medidas de aseguramiento, ordenar capturas o cumplirlas que previamente del Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico. Cabe mencionar que la defensa de Nilce López Romero solicitó la suspensión de condena argumentando graves problemas de salud y tener en cuenta la edad de la condenada, pues sale a la gata y hasta la próxima a cumplir 70 años de edad. Gracias. Gracias. Gracias.